Sí, hoy día es un paso fundamental que se realizó. Se acaba de firmar el convenio con la Universidad Nacional de Villa María, con el señor decano del área de sociales, de lo cual es para el dictado aquí en la sede de la cooperativa de la diplomatura en cooperativismo y mutuales. Es una de las primeras diplomaturas que se va a dictar y queda abierta también la puerta para la oferta de las distintas diplomaturas que a medida que las personas vayan demandando, vamos a ir habilitando las mismas, ¿no? Bueno, desde la cooperativa justamente se trata de darle importancia a este pilar que es el tema de la educación en la sociedad. Sí, es uno de los pilares fundamentales que apostamos a la educación porque sin ella no se pueden transformar las cosas, y lo más regional que estamos totalmente a veces alejados de los grandes centros urbanos, apostar a nuestra gente. Para que se puedan tomar las capacitaciones y estar acorde a la realidad y las necesidades que demanda día a día la sociedad, ¿no? Con este convenio ya queda habilitado la inscripción, ya se conocen las fechas de comienzo de clases. Sí, ya va a estar publicitado para hacer la inscripción aquí en la sede de la cooperativa, y estamos iniciando aproximadamente la primera quincena de marzo. Bueno, desde la Universidad de Villa María nuevamente desembarcando en Villa del Rosario, esta vez con esta diplomatura. Sí, la verdad que estamos muy contentos de complementar nuestras propuestas. Villa del Rosario para nosotros es nuestra casa, porque tenemos nuestra sede y tenemos una carrera hace varios años. Bueno, ahora con otra propuesta, una propuesta de diplomaturas, que es otro tipo de proceso formativo, pero también que responde a las necesidades de los territorios y en este caso en particular poder trabajar con la cooperativa, con quien nos fuimos a visitar, y acordamos de esta manera de intervenir y con un municipio que se interesa y apoya, es muy importante. Bueno, más allá de que está la sede aquí en la ciudad de Villa del Rosario, ¿hay muchos requisitos para cumplimentar que llegue este tipo de capacitaciones a Villa del Rosario? ¿Se trabaja mucho para lograrlo? Mira, nosotros en institutos sociales tenemos una escuela de gobierno y en esa escuela de gobierno trabajamos mucho con los gobiernos locales, con las localidades, con las cooperativas y con distintas instituciones territoriales. Nunca es tan fácil hacer una propuesta formativa, pero si hay buena voluntad, si hay vocación de transformar la sociedad, pensando que la educación es un buen vehículo para eso, y como en esta ocasión llegamos a buen puerto. Bueno, ¿cuál es la duración que tienen estas diplomaturas? Estas diplomaturas duran técnicamente 100 horas, y eso muchas veces no dice nada, digamos, porque habría que pensarlo en términos de meses, pero estamos hablando de 4 o 5 meses que dura una diplomatura. También con el tema de las asistencias, también es importante eso, ¿no? Sí, una diplomatura, decíamos cuando firmamos el convenio, tiene dos tipos de certificación. La certificación de participación, que se llama, que es solamente porque vos venís en un título de participación, implica el 80% de las clases haber asistido, y el de una certificación, que es más importante, que es el de aprobación de diplomatura, entonces es un diploma de aprobación que tiene que ver con la asistencia y tiene que ver con la aprobación de un trabajo final. ¿Quiénes pueden acceder? Bueno, me parece que justamente la potencia de una diplomatura es que el que tenga un secundario puede acceder a un diplomado. Es más, hay hasta momentos excepcionales que muestran algunos saberes previos que podemos admitir algún otro tipo de excepción con algunas otras posibilidades. Pero la verdad que es una propuesta amplia, y que es dictada por nuestros profes titulares de cátedra, que también es importante. ¿Y la certificación va a ser firmada por la Universidad de Villa María? Sí, sí, el diplomado está reglamentado por nuestros institutos sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, Ricardo, otra jornada importante para Villa del Rosario, y se sigue trabajando, pensando en la sociedad, en crear este pueblo educativo que ya es Villa del Rosario. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ustedes conocen cuál es mi pensamiento, y por supuesto, feliz de poder tener una carrera más, en este caso esta diplomatura. Sabemos que la soluciona muchos problemas el tema de la educación. Uno a lo largo de la vida ha visto cómo la educación ha cambiado la vida de mucha gente, y indudablemente que esto apunta hacia eso. Estamos inmersos en el mundo en un proceso de cambios. Entonces, bueno, creo que el desafío, y lo hablábamos recién cuando estábamos en la mesa, es poder encontrar aquellos nichos donde creemos que tenemos que capacitar a nuestra sociedad, y eso muchas veces depende de lo que sucede en el territorio, del movimiento, muchas veces comercial, industrial, de impronta que tenga cada una de las ciudades. Así que me parece que es un paso muy importante, por supuesto muy contentos de esto, siempre vamos a estar a disposición para colaborar en este caso, y trabajando para que podamos extender otro tipo de carrera. Lo interesante de esto, yo rescataba lo que decía ahí, de que alguien que tenga un título secundario, inclusive en algunos casos muy puntuales, la posibilidad de que alguien que tenga algunos saberes pueda también incorporarse, eso hace que sea mucho más abarcativo, y lo importante de esto es la posibilidad de tener una educación gratuita, me parece que eso no es un tema menor, y es muy importante que esto se pueda dar así. Con esta firma de convenio, ahora Villa Rosario se transforma en un polo educativo realmente importante. Sí, bueno, siempre lo hemos comentado, nosotros tenemos en este momento, censamos a fin del año 2018, 1.726 chicos que vienen a estudiar a Villa Rosario, solamente a nivel universitario y a nivel terciario, con nuestros tres institutos terciarios, más los que son de Villa Rosario, eso hace una población a nivel universitario y terciario importante, bueno, entonces eso trae otras consecuencias, digamos, que tienen que ver con el desarrollo económico, porque cada alumno que viene a Villa Rosario, aunque sea una fotocopia, consume, y bueno, plantea a nosotros también un desafío, nosotros estamos trabajando en un proyecto de desarrollo estratégico, que en algún momento gente de la universidad participó, ese es un proyecto que hemos cerrado en el 2018 y que está permeable, está para que lo vayamos enriqueciendo, indudablemente que la educación es uno de los que nosotros pensamos a largo plazo, es Villa Rosario como un polo educativo, pensando en eso hemos destinado una fracción de tierra cercana a la universidad para que esto se vaya desarrollando, y bueno, me parece que la posibilidad también nos da el desafío de cómo esas transformaciones que se van produciendo, que tienen que ver con jóvenes que están dentro de la ciudad, una ciudad que hace no mucho tiempo era mucho más tranquila, entonces, indudablemente que tenemos que estar atentos a esos cambios que van a llegar, es decir, esto es inevitable, así que los tenemos que tomar y tenemos que trabajar todos para que podamos vivir en armonía, que eso es lo más importante, y dando contención a todos. Así que bueno, yo la verdad que muy feliz, y bueno, yo en aquel momento participé cuando empezó la carrera, yo era presidente del centro comercial, ni pensaba estar en política, pero bueno, me siento reconfortado de poder haber estado en ese momento en ese primer eslabón, y bueno, y que hoy sea una realidad tan linda, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!